Y miren, eso es un eel. O se llaman morris. Ese es un cleaner shrimp, Analia. Ese es un cleaner shrimp. Eso es con las trallas rojas. Y los eels están... Los eels viven en sus cuevitas y después hacen un peekaboo. Y sale. Yo estoy haciendo ese eel. Y de vez en cuando sale porque está curioso. Te quieren mirar. Te quieren mirar.